Hola que tal chicos, este video es patrocinado por tu mamá, la señora que paga el internet, ayuda en la casa hijo de puta Hola que tal a todos chicos y chicas, bienvenidos de vuelta al canal, ya estamos de vuelta en Paranormal Syndrome o en el síndrome paranormal y pues nos quedamos el episodio anterior en la cruz de San Peter, de San Pedro y pues tenemos que buscar ciertas cositas que no se que buscar la verdad estuve mas o menos jugando hace unos días tratando de encontrar alguna solución y lo que encontré fue esto, maldita sea que no era, era en la puerta superior creo aquí ya había entrado, ah se había entrado aquí que decía Naraku y había una cruz invertida igual por donde era, aquí estaba creo, una fotografía, si se dan cuenta la fotografía no se ve nada realmente muy llamativo pero el hecho es que la parte inferior, en la, como se llama, en la, como se llama, en la cabeza de la cruz hay un puntito rojo, no se alcanza a notar mucho pero es un puntito rojo no creo que se alcanza a notar, si lo vieron pues ponganle pausa al video y busquen el punto y lo van a ver porque ahorita voy a presionar un botón que se encuentra en esta zona así que ya van a saber donde está directamente bueno chicos estoy viendo la obra porque mira aquí está, aquí debería estar se activó una puerta secreta en alguna parte, creo que era esta por aquí había venido, no me acuerdo muy bien bueno igual, vamos a buscar cosas, absolutamente no quiero tocar esto la ropa se ha vuelto a corromarlo, ah, la color caca, si ya hemos entrado aquí y aquí parece que hay una puerta también pero no se alcanza a ver vamos a buscar otras cosas que buscan en el mapa porque no he hecho mucho la verdad y he estado bastante cansadito, ya ven el día que les dije que trabajé casi, eh, ¿cuántos? 38 horas? no, no tantas, me pasé iban a ser 16 horas de trabajo seguido y, y la verdad estaba exhausto, jodidísimamente cansado y, ay no pero pues uno no sabe hacer trampa aquí y ya sabe dónde esconderse en los armarios, aquí te puedes esconder directamente y ya no va a haber ningún tipo de problema así que, chicos, tranquilos con ello me gusta más cuando tengo el terror de que no sé qué hacer pero aquí el terror es que te persigue el, esta prostituta ¿me encontró? mira, qué perra oye, oye, qué perra parte inferior, parte superior, parte superior, parte superior, parte superior, izquierda ok rápido, rápido, rápido yo creo que ya no me va a encontrar es que creo que ya me había ocultado una vez en el otro lugar así que ya es normal que me encuentre ya se va la perra, lo típico bueno, mínimo ya escapamos una vez creo que ya no nos va a funcionar ese, ese, ¿cómo se llama? ah, no va a servir el casillero porque es horrible, chicos la verdad, trabajar 16 horas es un infierno básicamente, estoy aquí en el infierno cuando trabajo esa cantidad de tiempo ah, esta puerta es la que se abrió ya ven que aquí no había nada y pues ya se abrió aquí sigue estando en el mismo lugar hay una mancha con sangre igual he ido al otro lado del mundo mi coto debería ir también yuca yuca no me acuerdo si era su amiga no me va a engañar de ninguna manera nada en el interior aquí realmente no podemos encontrar nada así que simplemente lo voy a ignorar vamos para acá y estamos como en una parte muy roja y peludita vamos a ver que hay unas diferentes zonas izquierda, nada superior, vamos a ver que la parte superior de este mapa asqueroso no, hay nada, tampoco izquierdo ah, digo derecho aquí siempre va a haber algo siempre va a haber algo lo que debería de ir haciendo es grabar la verdad me acabo de levantar chicos y hablo un poquito extraño es que tengo mucha pereza voy a presionar este botón se abrió en alguna parte algo pero ya investigaremos más adelante voy a guardar de nueva cuenta en el 3 en el 4 lo voy a dejar porque capaz que sale algo mal con la grabación y lo tengo que volver a grabar todo así que por eso lo de grabo en diferentes zonas vamos a empezar por la parte inferior y aquí no no primero voy a empezar por arriba porque siento que aquí me va a salir la perra ya saben que esa perra en alguna parte de mi corazón está ah, si me llevo esto conmigo ¿qué es? se ha encontrado rejilla de metal esta rejilla de metal ¿dónde la podemos usar? ¿dónde está la cruz de San Peter? creo que la tenemos que tocar ahorita la veo nada en particular me interesa aquí este lore es de lo peor nada en el interior nada en el interior yo creo que aquí nos podemos esconder en algún momento hice nada en el interior posiblemente funcione más adelante este lore se pondrá en sí mismo se pondrá en sí mismo en sí me acerco mucho pues aquí hay varias mesas así que no hay realmente una utilidad aquí realmente no tengo ganas de sentarme en este momento lo que pasa es que aquí creo que vamos a tener que usar este rompero para poder ocultarnos de algún demonio de esta perra que nos siguió persiguiendo la del hacha donde está la parte inferior ahora voy a grabar de una vez para que estén seguros porque eso está bien jodido y la verdad un suscriptor me dijo ah, hija de puta, hija de puta, hija de puta ya sabía bueno, un suscriptor me había dicho que este juego ya lo voy a terminar me falta muy poco en el cajón ese ah, me había dicho un suscriptor que ya estoy casi a tope de terminar el juego no, no se dio cuenta que estoy aquí se va a ir no, ahí viene, ahí viene puta me encontró ah, no me encontró me olió dijo mmm, ¿dónde estás? mi coto mmm la, 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 la voy moviendo la lengua de la perra no, pues no me encontró ah, como les decía el chico eh, pues ya se me fue se me fue el hilo de lo que estaba diciendo así que olviden lo que estaba diciendo un diccionario esto es espeluznante hay libros religiosos no estoy realmente interesada estaría perdiendo mi tiempo al leer todo esto hay libros deteriorados siento que seré maldecida al tocar uno de estos nada más hay oscuridad en el agujero es un hoyo de ojete es un ojete corre eh, este monstruo lo he visto antes en un juego ¿podría este mundo ser parte de mi memoria? eh, en realidad sí podrías ser parte de tu memoria porque estás dormida, mi coto sigues dormida así que yo creo que posiblemente sí sea parte de tu memoria hay libros con monstruos extraños solo este libro de alguna manera parece diferente ¿se ha encontrado un libro rojo? ya tengo otro objeto voy a guardar para tenerlo ya equipado porque no pasa nada malo hay libros de brujerías occidentales esto parece espeluznante hay muchos libros sin título en esta situación no quiero leer hay libros sobre artes secretas y adivinación las personas que leen esto seguramente no tienen mal gusto hay libros con fotografías de cadáveres este lugar, este ambiente se asemeja a un juego que jugué en el pasado libros con imágenes ¿puedo decir que quiero estornudar? espera un momento ay maldita sea esa maldita sensación asquerosa que sientes cuando quieres estornudar pero no puedes que se te quede el estornudo en la nariz por así decirlo y es que aquí chicos se está haciendo un clima del asco por ejemplo está lloviendo y como que hace calor afuera pero yo tengo a veces el el clima prendido porque hace demasiado calor a veces y aquí está helando parece que me estoy convirtiendo en un cubo de hielo tengo frío ah miren acá se abrió algo ya ven que les dije que se abrió alguna parte de algo pues esta zona no estaba abierta aquí hay un pobre esqueletito ay esqueletito algo se volvió a abrir esto es espeluznante no sé que se habrá abierto pero eso no como que me abrí puto búscame búscame vamos a buscar que más sabe a ver vamos a buscar en todos lados a ver si no si se había algún cuarto o alguna cámara secreta Harry ayúdanos no va a salir el basilisco no el basilisco ya no sale en esa mierda si escuchas mi voz más como de hombre es que ahorita no sé siento tengo alergia creo alergia por el frío soy harta que me persigue esa perra voy a usar los huevos aquí podemos usar la rejilla aquí objetos rejilla de metal ven bien se abrieron dos eh compuertas vamos a guardar de nueva cuenta para estar seguros que no vaya a pasar nada malo o si pasa ya tener algo con que defendernos ahí viene la perra otra vez por segunda vez ajá soy más rápido que tu puta Me va a matar Ya la jodí Bueno Mino, Minimo esta Esta Con el hacho, bueno con un cuchillote de cocina Parece un cuchillo cebollero Minimo te persigue y la persecución es pequeña Es corta, la de la otra era extremadamente Aburrida, ese es el problema Esta persecución es bastante buena, por cierto Ese tipo de terror de que te vaya a perseguir poquito Está bien Pero eso de tardar 6 horas que te está persiguiendo Y te va a matar Presiona este botón Incluso en un lugar como este Una antorcha A ver, espérame Hay algo dentro Se ha encontrado llave para el otro mundo Llave del otro mundo Que raro Me dio por un contenedor amarillo Un contenedor Un contenedor, un contenedor amarillo Hay algo aquí Se ha encontrado nota con sangre Tienes quitos el 3824 No lo voy a usar porque capaz que creo que si se usa Voy a llevármelo por si las moscas Por si los Por si los enemigos me aparecen Me dicen, te voy a llevar al infierno Puto Y aquí pues igual Hacenamos otro botón En alguna parte se abrió algo Y aquí nos podemos esconder otra vez Nada en el interior Sí, vamos a enseñar como una parte para escondernos Aquí no hay nada No hay nada Una antorcha Ah, pues mira Tiene grabadas las palabras Sala de control Ya tenemos una llave Noten sangrentada 3824 Quien sabe de que código será Pero vamos a tenerlo guardadito Por si las moscas Vamos para allá Ahora en la parte inferior Ahorita me acabo de levantar Así que Voy a intentar a ver Usar la llave aquí de Sí, funcionó Perfectamente Guardar ¿Vamos a guardar? Y aquí como una sala de mando ¿Qué clase de lugar es este? La pantalla se mueve No hay respuestas Aún se presiona No está encendido No hay respuesta ¿Qué es esto? Realmente La me quitó ¿Aquí hay una puerta? Ah, espérense Pero primero vamos a checar la máquina esta Introduzca el código Necesito un código Ah, pues El código que me acaban de dar 3824 Vamos a usarlo aquí 3824 No, maldita sea Quiero usar el código Sí, sí, sí Vas a poder usar el código Nunca No, 3824 ¿Verdad? No me acuerdo Rayos, lo acabo de leer Código clave confirmado Se abrió algo en alguna parte Pero es que estoy investigando Conforme voy avanzando Chicos Así que vamos adelante Primero para acá Y luego bajamos a la parte inferior Para buscar más ¿Aquí qué hay? Esqueletitos Huesos podridos Hay algo aquí ¿Has encontrado llave para el inframundo? Ya tenemos otra llave Qué terrible Tiene la grabada Tiene grabada la palabra fábrica Vamos a guardar Vamos hacia abajo Vamos a ver qué hay por acá Absolutamente no quiero tocar esto Ah, ya vi Esta es la parte de ¿Cómo se llama? De por donde habíamos venido anteriormente Se dan cuenta Son los mismos El mismo grabado y todo eso Sí, estamos en la misma parte ¿Ven? Aquí está la cruz de San Pedro Pero ahora tenemos que buscar Qué nuevo se abrió A ver si no nos sale la perra aquella Ah, pues el único lugar Que han investigado bien Es el ¿Cómo se llama? El agujero rojo ese Donde estaba un pequeño Una pequeña Donde estaba la librería Donde encontramos el libro rojo Más o menos Vamos a investigar para allá Por aquí Vamos a ver si por acá Nos abrió algún Camino o algo así Porque normalmente Siempre pasa ese tipo de cosas No Hacia arriba ¿Qué les dije? ¡Uh! Voy a guardar Porque ya estamos en una parte Bastante peligrosa Huesos están colgando Nada más una lámpara Quieren dar dross Porque miren Es una lámpara de esqueleto Con Con el ¿Cómo se llama? La vela roja Aquí hay un pentagrama Que en los típicos RPG Maker Bueno, no es un pentagrama Es un hexagrama Porque tiene seis puntas Sí, sería un hexagrama Ah, no Tiene como ¿Cuántas? ¿12 puntas? No, no sé Pero es la típica ¿Cómo se llama? Es el típico Hexagrama De Como tipo de Jerusalén Pero no soy muy seguro No quiero mirar Voy a entrar al pentagrama A ver qué pasa Directamente ¡Por Leonor! Ah, ya te vi Es como un teletransportador Directamente Si jugaron a este juego Les recomiendo Emprender un poquito A programar en RPG Maker Se van a dar cuenta Para qué sirven Algunos objetos O para qué Están hechos algunos Por ejemplo Aquí directamente Ya sé que ese Me manda otra parte De un mapa Que está dibujado Es que cuando haces un juego Te brincas mapas Haces de cuenta Que haces como Cuatro o cinco mapas Este es otro mapa Y cuando tú Pasas por una puerta Te pasa al otro mapa Y así sucesivamente Aquí te transporta Al otro mapa anterior Que viene siendo ¿Dónde está eso? Pues estás Eh... Ah... Ay, no Tu, 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 tu No abre la puerta Ta, ta, ta Hola perra Tú y yo Una pa' una Voy a guardar la forma Más bestia Me va a matar Chicos Lo más probable Sube muy errática La perra Aquí no hay nada Para esconderme Sí, aquí puedo esconderme Al parecer ¿Dónde? No, es imposible Esconderse aquí Me mato No hay problema Chicos Una muerte no es nada Es una pequeña Cortadita Pero no son Esconderme ahí No tengo un lugar Exacto para esconderme Chivo de microto Yo creo que podría regresar Por el mismo lugar A lo menos que grabamos aquí Así que no hay mucho interés Ya fuimos hasta allá Vamos aquí Hacia la izquierda Ahí está Ah no, es un esqueletito Voy a guardar aquí Es una sala de control Guardarlo No sé cómo hacerlo funcionar Introduzco el código De sistema para transferencia No tengo el código Todavía Así que no sé cuál es Parece que no funciona De este lado ¿Qué es esto? La pantalla sigue activa ¿Qué es este gráfico? Parece que no hay respuesta Probablemente sería mejor No alterar nada aquí Porque soy tan perra Todas esas cositas raras Que habla microto Ah pues tenemos una llave Estamos en el inframundo Chicos Vamos a usar la llave Se abrió Guardar Porque nos va a salir la perra En algún momento Estoy seguro Por favor elige una No sé Aquí nos podemos esconder Nada de utilidad aquí Nos podemos esconder tal vez En esos roperos Aquí también podré esconder Hay equipo desgastado En el interior Hay algo aquí Nota garabateada Están escritos 5384 Ya encontramos el código anterior Del código sistema aquel Ahorita lo voy a llevar para allá Miren qué rico Flan O es un pastel Es un flan A mí me parece un flan Lo siento Por tratar de matarte Por favor disfruta de esto Gracias ¿Acaso cree que soy tonta? Esto es sin lugar a dudas Una trampa Oye no Te están dejando un rico Poster Cómetelo Lleno de arsénico Para que te mueras Perra Ya estoy harto de ti Mi coto Muérete Vamos a guardar Ay pero grabas mucho Pues te he hecho grabar Chicos Esta perra anda muy Muy a lo loco Vamos a guardar Vamos a ver el código ¿Cuál es el código? ¿Cierto? 5384 5 84 ¿Listo? Código confirmado Sistema de transferencia Destino de transferencia Ah ya tenía Esta máquina es como el ¿Cómo se llama? Es el sistema de comando Como en Matrix Más o menos digamos Y teletransportar ciertos lugares Por ejemplo Ahorita me teletransporté Al lado de la caraquita Y aquí dice Lugar de evacuación Simplemente podré viajar A un lugar donde pueda evacuar Vamos a dar click ahí Alteración completada Yo creo que ya podemos salir Casi de este mundo asqueroso Que ya estoy harto Que la verdad Ya estoy harto De estar vagando Por el maldito lugar Me gustaba más el ¿Cómo se llama? El El cune cune creo El niño Que era bastante buena onda ¿No me va a teletransportar Al otro lado? Ven Ya nos he transportado A otro tipo de habitación Voy a guardar de nueva cuenta Por si no sale un demonio O alguna cosa Y aquí vamos a presionar Otro botón ¡Wow! No sé saltar este pentagrama Pero voy a ver las otras partes Pero primero vamos a grabar Como siempre Ah, al parecer ya puedo salir Por aquí Sí, sí Ya salimos del sueño No Todavía no salimos del sueño Y hay una maldita perra Que se está Se está ¿Cómo se llama? Se está muriendo de risa Donde quiera que vaya Va a seguir persiguiendo Persiguiendome ¿Qué hago? Ah, botones Ya, ya, ya Perra Voy a matarte De la única forma que sé Con botones Soy peligroso perra No podrás detenerme Con mis botones mágicos Técnica del botonazo No Casi Eso te lo esperaba De verdad, perra Ya le encajó No me parece Sí, se encajó No solo a la perra Corre Mikoto Llevo prisa, chicos Ahora el centro El centro El centro El centro No lo voy a lograr, chicos Si no lo logro Vénganme Puta Te matamos Perra Te hemos eliminado Y Mikoto sale con su rostro Valiente Y diciendo Lo logramos, chicos Al fin podré salir De este basurero Por siempre Pues Mikoto lo logró, chicos Al parecer Lo logró Al fin Pensé que se había congelado El juego Pero no Al parecer Si le apretas varias veces Al botón Como que se activa Un glitch No estoy muy seguro Me he salvado Ah, lo logré Ya, vamos a salir De ese maldito Maldito infierno Me tiene hasta el Jodido huevo Ya estamos en el tren Otra vez Otra vez Ahora, ¿Dónde vamos a viajar? Ahora De nuevo Este lugar Soy harta Buenas tardes Buenas tardes La estación de Shibuya Está adelante Pájense la chingada Lo siento por mantener A todos esperando Por tanto tiempo Lo siguiente es Carne picada Carne picada Eh, eso es Mensaje a todo el mundo Debido a que la carne En el tren Se ha estado resistiendo Ferozmente Si la encuentra Mátenla Mmm, no Pues sí Se agradece Toda la asistencia Dejen de bromear ¿Quién es carne picada? Tú, pendeja Carne Carne Vas a morir ahora No Tú serás Quien va a morir ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿En serio? ¿Qué pasó? ¿Me mataron o algo? Son una putada Si me mataron Y tengo que volver A hacer toda esta mierda No, al parecer Lo logramos chicos Es que estamos despertando Con Himuro La científica marihuana Aquella que no hace nada Y Ilka Gon-san Mi Koto-kun Ah no, es Mi Koto-kun Himuro-san Me alegro que volvieras Ya estaba pensando en Hacer cosas malas Has despertado Qué alivio Estábamos preocupados Himuro-san Todos Abrácenme Ven Ya está llorando Himuro-san Himuro Todo está bien ahora El evento paranormal Ha terminado Pero no me ayudaron Pendejos Tenía miedo Tenía muchísimo miedo Hijo de puta Era un tipo de Saruyume Mono del sueño ¿No es así? Saruyume Saru No sé qué significa Yume Pues es el sueño Saru No estoy seguro Pero vamos a decir Que es Saruyume Mono del sueño ¿No es así? Sí Me vale Por favor Quiero que termine Esa mierda Estoy hasta los huevos Capítulo 3 Fin Fin Capítulo 3 Chingaste a tu madre Puto Voy a guardar Pero aquí otra vez En el 3 Perdón En el 4 Lo voy a dejar Por si algo salió mal En la grabación Lo tengo que volver a grabar Que sería una mierda Pero ya sabría Dónde está todo localizado Esa es la ventaja ¿Dos días después? Desde ese día No ha habido señales De algo paranormal En relación con Mikoto Quizás sea el final De los sucesos paranormales O simplemente Hay una breve calma Eso no lo sabemos Lo único que se puede decir Es que la raíz del problema No ha sido resuelta En absoluto Nosotros Hemos decidido Que sería peligroso El solo dejarla Así Ha sido continuamente Sin descanso Seguir investigando El síndrome paranormal Que ocurre con mi Jimeno Mikoto No, no, no No mames Esta vieja se va a morir No, no mames Así que Nada ha sucedido desde entonces Pero hemos tenido Alguna pista Para nuestra investigación Oh He resumido Todo nuestro material Yo no Yo no he tenido Ningún problema ¿De verdad? Entonces rápido Me lo reportas a mí Por favor Antes de eso Himuro ¿Ha cambiado algo Con ella desde entonces? Ah no Todo normal Desde ese día La hemos estado Vigilando durante las 24 horas Nada inusual Por ahora ¿Significa que los eventos Paranormales Han llegado a su fin? Himuro o Hitachi Lo que da miedo Es que aún no podemos Estar seguros de eso Había solicitado A un famoso medium Pero parece que No nos puede ayudar Ese tipo debe haber sido falso Cualquiera que sea el caso La historia de Kajiro Que investigué Era aún más arriba De lo que imaginaba ¿Qué quieres decir? ¿Nos cuentas con más detalle? Por favor Ya viene la La canción así Tétrica Y de Oh por Dios Pasó algo bien Siniestro Para llegar al punto De lo que dice Shota Los antepasados De los Kajiro Llegaron a Japón A principios de los años Y eran fui Doctores brujos O chamanes Y tienen cientos de años De historia ¿Qué quieres decir esto? ¿Qué quieres decir? Perdón La familia Kajiro En el pasado Ha pasado Varias artes oscuras En sus descendientes Como las técnicas De la familia Hasta una determinada Época Pero parece que Hace 400 años Esto repentinamente Terminó Las artes secretas Kajiro Y también Su historia Como chamanes Así que Es probable Que el padre De Kajiro Yuka El actual jefe De la familia No sabía Cerca de esto Tampoco Ellos no conocían La historia De su propia familia Por supuesto Que no lo sabrían Aún así Incluso Desterrando Solo Esto Todavía es Un gran hallazgo ¿Cómo te enteraste De la historia? Que ni siquiera El señor Kajiro sabía Como les dije antes Entré en contacto Con las personas En diferentes lugares Con el fin De investigar A la familia Kajiro Y me enteré De algo inesperado Los Kajiro Que están aquí Se mudaron aquí Desde otros cientos Del lugar Parece que existe Un antiguo hogar De los Kajiro ¿Y qué con eso? Me encontré Con la que La abuela De Kajiro Yuka Vive en la vieja casa De los Kajiro Una anciana Llamada Kajiro Iyo Iyo Se llamará realmente ¿Por esta anciana Te enteraste Sobre las raíces De los Kajiro? Bueno Si Sin embargo Es una historia Que ni siquiera Le dijo A sus propios descendientes Más importante Cuando esa anciana Era joven Ella simplemente Lo escuchó De su abuelo Y no parecían Pensar que era Que era importante Ya veo Esa información Es bastante útil La familia Kajiro Tenía poderes Como chamán Una descendiente De Kajiro Yuka Realizó el chamanismo Conocido como Ejitor y Kakurenbo Y por lo tanto Convocó un terrible Y gran fenómeno paranormal Y así La verdad Detrás de este evento paranormal Síndrome paranormal Por cierto Exactamente Teniendo en cuenta Que esto es fenómeno paranormal Se ha vuelto demasiado grande Y que está relacionado Con la sangre Kajiro Pero queda una pregunta Al contrario De este enorme evento paranormal Que está pasando Con Mikoto Kun ¿Por qué Yuka No se vio tan afectada Por este tipo de incidentes? Parece que De acuerdo con lo que Ha investigado Jimeno Mikoto También provenía De una familia chamán Mita madre Todos son chamanes Aquí ahora Maldita sea Todos son chamanes ahora ¿Qué? ¿Qué dijiste estúpido? No es cierto Cientos de años atrás Había una familia En la región Tsukushi Famosos chamanes Que por generaciones Habían heredado Las artes secretas De la familia Pero no podían hacer Lo que los chamanes Suelen hacer Eran principalmente Trabajo por medio De oraciones Y curaban enfermedades Sin embargo Repentidamente Hace 400 años Esa historia Fue enterrada En la oscuridad La canción Súper genial Por cierto ¿Y qué iba a decirles? Pues yo creo que La familia De la Mikoto Eran sacerdotes Más que nada No eran chamanes Es lo mismo Que la historia De la familia Kayiro Lo primero que pensé Es que ella Tenía la respuesta Aquel día En ese incidente De locura colectiva De Kikugawa Me sentí intranquilo De cómo solo ella Permaneció viva Teniendo en cuenta Sus experiencias Uno ya estaría muerto Pero si la sangre De Jimeno Mikoto Tuvo un efecto Calmante Sobre lo paranormal Eso explicaría algo Y por lo tanto Justo ella Justo como la familia De Kayiro Ella tampoco sabió Sobre la historia De su propia familia Voy a darle un poquito De volumen Espérame tantito Es que me está matando El tututututu Ahí está Le bajo un poquito De volumen A mi A mis ¿Cómo se llaman mis cascos? No sé de qué tipo De conexión Tienen ambas Pero no hay duda De que están trabajando Está trabajando Un gran poder Y de alguna manera Se convirtió En algo enorme Ah Es realmente algo Que no podemos manejar Ya que se Ya sea que podemos Manejarlo o no No es el punto Simplemente debemos ¿Vas a decirle Estos a ella? Ah Iba a decirle Yo voy Yo voy No hay necesidad De eso Puto Ya lo escuché Detrás de la puerta Sé que están hablando De mí Todos Siempre hablan Todos de mí Porque nadie Me quiere Esa es la adolescencia Pues entiéndale ¿Por qué? Mikoto Kun He oído todo Acerca de mí Y acerca de Yuka Voy a matar a esa perra Me tiene hasta el carajo Mikoto Chan Entonces ¿Qué vas a hacer? Matar a la perra Las condiciones del pasado No son algo De lo que puedas huir La canción triste Yo No lo haré No iré más Yo ya No voy a dudar Yo Seré elegida Por mi propia voluntad Enfrentaré este incidente Mikoto Kun Apúrate Porque Empero Se está quedando Sin tiempo para grabar Puedo sentirlo Se le está acabando el tiempo Al otro lado Desde el oeste Como lo supo ¿Podría ser El antiguo hogar De los Kajiro? No lo sé Yo solo Puedo Yo solo Puedo sentirlo Yo Debo poner fin a esto Yo Necesito acabar con esto Si mi pasado Es la raíz de todo Entendido Salgamos del coche Sushoshi Por favor Lleva Acompáñala Bien Ay no Ya quiero grabar Chicos Maldita sea Y así Esta historia Se mueve Hacia su etapa final Si chicos Tenía razón Ese suscriptor Me había dicho Que ya iba a terminar Esta mierda Que estaba hasta el cuevo Tiene muy buena historia Pero se están escapando El coche No se le mueven las rillantas Se está volando Sobre su eje Mira Esta masa Más tarde Llegó a ser conocida Como la leyenda urbana De Hirazuki Hiraruki Aquella vez Pensé que iba a morir Y bueno Es por eso Que ahora soy periodista Del oculto Oh Ya veo Eres un imbécil Más Ey Sushoshi ¿Está bien ir directamente allí? Ah No hay problema Es solo una hora Desde este camino Hablando de eso También estuvo cerca Para ti ¿No? Ey ¿Un incidente capa? Por favor Al menos Déjanos descansar En el coche Por favor Ya estamos hasta el huevo El coche manejando Con una super roll En el coche Y felices Ah Ya quiero grabar Chicos Lo bueno es que Ya vamos a terminar Esta Ay no ¿Por qué está todo Color rojo? Estamos en el atardecer Por cierto Ya está oscureciendo Perdón Bueno No mismo Puedo suerte De la misma manera Eso parece Pero ¿Has conseguido Contactar con la anciana De aquí? Ah No hay problema Voy a explicarle todo Bueno Parece que vamos a regresar El día de hoy Vamos a tener que pasar La noche aquí Después de todo Es Ryokan Posada japonesa ¿No? Así es No Vayan ustedes Putos No voy a guardar Ah Pues chicos Yo creo que vamos a dejar por aquí Llevamos más o menos Como media hora Treinta minutos O algo así Porque ya Ya me tengo que ir Casi también Y pues chicos Si les gustó mucho el video Darle un like Ya casi terminamos este juego Gracias al suscriptor Que me dijo Que ya casi terminaba el juego No me acuerdo tu nombre Perdón Perdón Voy a buscarlo Y voy a acordarme En el siguiente video Para agradecerte Porque ya estamos casi al final del juego Y me dijo Hey ya nada más falta esta parte Y otro mundo Y ya terminas Pues Chicos Si les gustó mucho el video Darle un like Suscríbanse a mi canal Suscríbanse Necesitamos siempre más suscriptores Para que más gente nos vea Síganme en Google Plus Google Plus Para que podemos Bueno Google más O Google más Como le dicen muchos Para poder Verificar mi cuenta Porque la puedo verificar Porque si no me la roban Y hoy por dios Me quedo sin dinero No es cierto No me pagan en YouTube Y siguen mis redes sociales O como viene siendo Facebook y Twitter Están en la parte inferior En la caja de información La puedes abrir en descripción Y boom Van a venir toda la información ahí Subo muchos momazos O muchos memes En la En la En Facebook A veces Depende si tengo tiempo para grabar Bueno para Para subirlos Y pues nada más chicos Les hablo en peor Que tengan un excelente día Y nos vemos en el siguiente video Chicos hasta pronto Diles adiós 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 Vamos a trabajar el mundo mañana Vamos a grabar Y ya